¡Suscríbete al canal! A diario son presentadas denuncias, pero muchos de estos casos no logran una condena. En la lucha contra este tipo de violencia se presentó un anteproyecto de ley para que se declare el 26 de febrero el Día Nacional de las Víctimas de Violencia, Esclavitud Sexual y Doméstica. Gestionar esta iniciativa de ley para conmemorar el día 26 de febrero de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Esclavitud Doméstica. En la iniciativa de ley establecemos que serían las instancias como el PNR, CODISRA y la DEMI los entes encargados de conmemorar este día. Esta iniciativa también busca conmemorar la sentencia emitida en el caso Sepursarco, donde se comprobó que se cometieron estos tres delitos. Las organizaciones esperan que se conozca y apruebe en las primeras sesiones de enero de 2017 para que más voces denuncien estos hechos, donde las más afectadas son niñas y adolescentes, según datos del Inasif. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!